¡Woo! ¡Woo! ¡San la unión! 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 ¿San la unión? ¡San la unión! ¡San la unión! Este es el lugar donde se encuentran a la human drone. Aquí están. ¡Boss! 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 ¡ beraber, beraber! Pmore, déjitos. A classic cliché, we're on the run This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free Be free Let's go, let's go Be free Be free Be free Be free Let's go, let's go Be free Every day I see miserable people Doing things they hate just to fit in I know it's easier to get along peacefully But have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do When the rules are made up by someone we never knew Baby, wipe your tears and hear me out We don't need someone to feel alright Let's do the streets on Monday Let's go Let's call your exes and tell them they can join us too Why always wanted by money When you can get rich by trying to see the outside Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey Oh, bravo sila You're just not I'm sorry I'm sure Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go You're not ready You're not ready Let's go ¡Mama K! Salad. Que no! ¡Ros, no! ¡Habamos que el bus! ¡Masasas que! ¡Tara, para, para! ¡Ay, mga Kabisnos! ¡Pakita namin lang sa inyo tito! ¡Ademi nga! ¡Ademi nga! Hay gente que mucha turistas. Hay gente que no? Motor, 4W, vans, hay gente que mucha turistas. Turistas, turistas, como mayor de chance, Mayor Chainsa. Mayor! ¿Habas dinero? ¿Vale por la casa? ¿Adió? ¿Adió la mano? 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 ¡Mucho! ¿Puedo ir a la mano? ¡Puedo ir a la mano! ¿Dónde nos vamos a dar dinero? ¿No? ¿Puedo ir a la mano? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Puedo ir a la mano? ¡Oh! ¡Ata, bata, bata! Ay, no me gusta. Ay, no me gusta. Es un saludo. Se llama mi madre, se me ha ido a la disgraña. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Dito hay un saludo de items. Ah, mga business, ¿qué te vas a ir? So, ayun, mga business, este es el pecado de la casa. Ay, no. las cosas bajas las cosas que están en la casa en la barra el trabajo así en esta es mi רק la principal es el primer para que se desvanecer ¿Es un ejemplo? ¿Es un ejemplo? Sí, sí, sí Dato, era el banco y ahora se desvanece y ahora se desvanece ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¿Pueden un video? ¿Hay entrantes, Sir? No, 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 no. Palinaw ng palinaw ng tubig. Bong! Bong! Ayan pala siya ate mo yun. vamos a ver si estábamos vamos a ver si estábamos hay un saludo el chico que nos dañamos el chico que nos dañamos se les dañamos vamos a ver es bueno bien tariguito ¡Suscríbete! Este tipo de Endeso ¡Suscríbete! 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 ¡Es Okejiyoruz! ¡Suscríbete! que no? ¿Se ha hecho por qué? ¿Puedo ir a ver? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El mismo que hiciste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sralove, será! Es como el lugar es, una gran lugar. ¡Ea una idea de forma, una principale de una foto! Ciencias de la web. Ciencias de la web. Ciencias de la web. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Estamos ido? ¿Dónde? ¿Qué es lo que has visto? ¿ nakabezas de acá? Escandor, escandor, ¡Sama sin! ¿Dónde? ¿Dónde? Cabe, hay un poco. Digo que no se podía ver cómo irían durante expectativas. ¿Cómo se puede ver? ¿Papá? Yo, si te da. ¿Te puedo? ¿Te puedo? Guio, ¿no? No, 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 no. Talong ka. Kaya mo ba yun? Kaya. Maya. Hindi ba yun ang ka-elibong yun eh. O. Inaano ka niya atit, sinachallenge ka o. Kaya. Kaya, hindi ka-elibong yun. Kaya, kaya, tibers? Opo, ya. Ha? Opo. Okay. Keri ba ko yun, Elitz? Apo. Keri? Apo. Yan ako believe sa'yo eh. Na subong. Makarami na yun subong. Busog na busog. Sito yung tao. Dito tayo, dito tayo. Bawalala yan mo, Bong. Ilo'y kinuso po na ako? Oo. Kaya, kaya. Ilo'y kinuso po na ako. Kaya, kaya. 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 brunumar 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 oh yeah today brunumar 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 can you sing a song brunumar yeah it's like a song today i think to eat anything brunumar 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 hello mrs hello mrs how are you happy? beautiful sharing English only English only because this is a place this is a place this is a place so beautiful and a good country Sogao nice nice place beautiful sobra my name is sobra i can't understand sobra so so brunumar what is that what is that goldfish goldfish oh you speak English bong spooking English spooking English dada hey mom where have you been? from Kaloocan oh from Kaloocan that's why you have so many kalokohan because you're from Kaloocan alright what about you sir? yes sir very wonderful place in Maasin river Maasin river oh yeah maasin river maasin river maasin river maasin river can't understand galok you know English this is a man pure Tagalog what would you say the maasin river maasin river kabila 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 sabes lo que es el nombre de tu esposa lo que es el nombre de tu esposa mira la ardil ¿Esto? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es lo que sucediste? ¿Me entiendes? ¿estas bien? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Solo... Solo... No, no, no... Ander side. No, 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 no. ¿Qué es tu nombre, señor? ¿Qué es tu nombre, señor? Soy el PENGUIN. ¿Tienes el PENGUIN? ¿Tienes orgulloso que eres el PENGUIN? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Bien. ¿Se mirar en este? ¡Vamos bien! ¡Vamos a todo! ¡Vamos, todos! ¡Evamos a todo! ¡Cambio! ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Qué ven? Está muy bien. Este es un truco. Sí, sí. La canción es de la pequeña y medias. Oh, la homo sapiens. Tú, tú, tú... ... ese lugar. Homos sapiens, la evolución. Evolución. Evolución, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. ¡Hoy! Hey, Penguin. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Answer me. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pancake? Pancake. Pancake! ¿Pancake? ¿Eeee en el Amazonas? ¿Pancake? ¿Pancake? ¿Pancake. ¿Pancake? ¿Pancake? ¿Pancake. Por favor, ejer algún. C poto. ¡Eat algún. ¿Alguna? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yumín? ¿Yumín? el hey 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 i need you to try this one try this what the heck this is very delicious oh delicious yeah i will i will i will i will you know when i was in long i never seen like this you know man yeah 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 smells like something you know oh ¿No? Es familiar Y ya está Bus, necesito que probé esto No problem ¿Todo esto? Ya, ya, ya ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagas? No, ya está pagando ¡Oh! ¡I'm a foreigner! ¡Oh, a foreigner! ¡I'm a visitor! ¡I'm a tourist! ¿Por qué? ¿Cuánto? ¡No, no, no! ¡Hey, you're black! ¡Hey, guys! ¡C'mon! ¡You're blacking, right? ¡Yes, yes! ¡You can earn a revenue on your YouTube channel! ¡No, no! ¡So, you need to pay me! ¿Por qué? ¡Because you content me! ¡Yeah! ¡We will pay you! ¡But you have to eat it first! ¡Oh, you're a foreigner! ¡Yeah! ¡And then go to this country! ¡Oh! ¡This is our land! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡You're gonna pay us! ¡Oh! ¡I'm a visitor, my man! ¡Oh! ¡I'm a visitor! ¡Is that the way, bro? ¡No, eat that! ¡Hey, all right! ¡Come on, everyone! ¡Cheese! ¡Yeah! ¡I just told you to business all over the world! ¡I'm gonna accept the challenge both day! ¡Eating this, uh, home! ¡Hey, what about your opinion? Like, you always eat like this, right? ¡Oh! 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 ¡Oh, my friend! ¡Oh! ¡Oh! ¡Some more please! ¡Oh! ¡Oh! Very delicious, eh! ¿Y else, ah? ¿Y else, ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves aquí? ¿Qué es tu nombre? Saludos ¿Para help? Yeah. I'm an enemy. I thought you were BAMPA. Ben Helsing. Are you a BAMPA? The number enemy of Ben Helsing. Is that you? No, 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 no. Here it is. You like this? You want it? If you want it, just to get it. Hey, what happened to you? Why are you laughing? Why are you laughing at me, huh? They look like a thief. She's laughing because she saw Darrell. Oh, Darrell. She saw someone. Hey, hey, Darrell. Hey. Can I ask you a favor? Why is that? Please stop. A little bit closer to them, Darrell. Yes. They dress the same. Yeah. Thank God. Couple. Couple. Shirt. Couple. Shirt, huh? Oh. Partner, partner, huh? I can't say anything, Tito. You cannot say anything because you cannot say anything. You cannot talk everything. Say nothing. All right. Come on, come on. Hey, Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Can you sing a song? Just one song. Please. What do you like a song? Anything you know. Anything. All right. All right. Hey, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. What? What happened? Hey, Bruno Mars. No, no, no. It's not Bruno Mars. It's Bob Marley. Bob Marley. Also, Bruno Mer, not Bruno Mer. My face is, hey, what about Papa Dins? What? Yeah. What? Told me a while ago that you're not Bruno Mars. You're Bob Marley. You're like a Bob Marley like this. Bob Marley? Yeah. The color of your shirt and your face is like Bob Marley. The eyes of Bob Marley. Yeah. Bob Marley? Yeah. You know what it is? So, hey, Papa Dins. Papa Dins. Bob Marley? You sure you know that Bruno Mars? Yeah, this is Bob Marley. Hey, Bob Marley. Hey, Bob Marley. Can you sing a song? That sounds like Bob Marley. Yeah. Come on. Do it. One day. 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 ¡Lyricas, ¿ya? ¿Recuerdas? ¡Sunday! 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 ¡Bocas, Banday! ¡Cumón! ¡Gracias, un más tiempo, Band! ¡Sunday, es su día! ¡Sunday, es su día! ¡Sunday, es su día, con un sonido! ¡Cumón! 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 ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Lyricas, Banday! ¡Sunday, banday! ¡Veas a smile, 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 beautiful day! ¡Veas a smile, becaso que has su día! ¡Ven a niña, bendito, bendito! ¡Cumón! ¡Say, que te lourolo me! ¡Oh, mi, mi, mi! ¡Sunday, es su día, con un saludo! One day, one day, one day. One day, one day, one day. You have a gorgeous face. I've never seen faces like that before . Huh, donc you're bitten? ¿es que es la verdad? ¿es que es la verdad? ¿es que es la verdad? ¿Vale? ¿La verdad? Bruno Marscomando ¿Vale? Bruno Marscomando ¿Vale? ¡I wanna be a billionaire Sofía que te invad Buy all of the things I never had ¿Vale? ¡Vale a be a covo! ¡Vale a be a covo! ¡Vale a loco magazine ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un otro nivel! ¡Un otro nivel! ¡Vamos! 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 y 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 ¿Qué es? Hay un parque de metro. Hay un parque de metro. ¿Soy bien? ¿Estás cerca de Sir? ¿A dónde está? Si, si te pido, si puedes, te vuelto. Ok. De aquí, a la calle. Levanta a la chica. Hay un parque de cuadrado. Ok, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Dalaga! ¡Dalaga! Para makita rin ni Clelito Ang bugak Ayos yung ipaghahawak din ha Let's go Grabe ang tatalim ng bato Tapos, ba't may tumutusok sa chinelas? Tastastastast Iyan o, itong palayod oh yun ay ay ganda silu maligoy na yung gisong maligo ¡Adiós! 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 ¡Hola mga papi! Hay algo que se desvanece... ¡Pasuyo nga con Caguang! Hay que desvanece en mi chinellas como paco ¿Pasuyo nga, boss? ¿Pasuyo nga, boss? ¡Pasuyo nga, boss! ¡Pasuyo nga con Caguang! ¡Pasuyo nga con Caguang! ¡Pasuyo nga! ¡Pasuyo nga! ¡Pasuyo nga! ¡Ey! ¡Thumbtacks niya! ¡Ello po! ¡Ello po! ¡Ekaw nga, Tonya, huwag mo akong dinugulat lagi, ha? Ayaw mo nga, nervyoso ako si Kuya! Sorry po! Lagi akong huwag ganun kasi nervyoso ako pagka nakakita ako ng mga out of this world Joke lang, boss up! Huw Alis, gusto mo doon, Lech? Hagi si kita ron Ha? Talagang ito Ito na ako kaya, matitilis ang pato Ito na ako kaya, matitilis ang pato Ito na ako kaya, matitilis ang pato Ito na ako kaya ha Ito na ang lugar ang inahanap ko Talo na! Tama! Sisirin mo ang buhangin sa ilalim ng tubig Umayos ka, Dias! Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Dias! Halika! Gak ngapipingi! Nagawa mo na yung pinagagawa ko! Balik lagi aja Eh bangun ako nya Eh bangun ako nya Salamat! Thank you! Natanggal mo ito! Ano yung nakuha mo? Parang siyang ano, stick Halinaw ng tubig oh! Taka dito daw si ano, sa pilar Sa pilar sino! Nice! Sina! Ano yun po? Burno? Surga ito! Mrs. Kabisnes! Come over here! Yes! Yes! Eh panaligo daw ba? Ha? Maligo yung gusto maligo! Oh! Feel free! Ay! Hey! Hey! Burno! Ayaw ka na naman! Tatalong ka na naman ha! Sinayo na ko na kamagana ko sa ilalayim bro! Sinayo na ko! 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 Oo! Ayaw ka na ako! Mayro! Ayaw ko! Ayaw ka chipira! Yaw ka! Vanila! Masyadong magaling kahibigan! Masyadong magaling kahibigan! Ayaw! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 lustre ¿VAS ¿Aresjas el trabajo? ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Sara! ¡Masas cabezas! ¡Masas cabezas! ¡Ey! 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 ¡ıı! ¡Ey! ¡Dito malamig! ¡Malamig dito yung tubig! ¡Oh, My God! ¡What happened! ¡Suscríbete! O Starbucks ¡Suscríbete! ¡No le сторонas! O, no le started es viejo ¡No le associated con el Depay�� de nuestra ciudad! Latinos ¿Despure el Depay? ¡Sí!! ¡Suscríbete! 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 ¡Honará! Ay, de mis puto. Habasa, man, coach. Habasa, man. Ay, grabé naman tu camera manat. Había naman ya. Máotá, besocín. Ay, soy, pasó yo, caberco. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ayun sa bukak. I-clip mo kaya dyan yun, nandun tayo sa Marobo. Ay, sa Marobo. Nagtaba natin dun eh. Ito boss! Yan o! Dave! Tara Dave! Parang dumudumi. Gaya tayong poit mo, Dave. Si Boge di manaligo. Tara ikot po tayo. Tara. Isa pa tayo, isa pa tayo. Last, last yung ano. Last, last. Meron pa isa. Alin? Meron doon yung ano. Basta. Tara. Tara. Tapos Dave. Ay, saan si Tollich. Sinag-buat kay Tollich. Bong. Sinag-buat kay Tollich. Di ba saan? Kaya mo. Okay, brah. Tara, Bong. Dito. Di ka man ah. Legobong. expos. Kagawa't ba? Hindi. Don sa ano. Wala ng baturang malalim na dun eh. Bravo. Ayaw. Ayaw! 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 Ganta naman nature Salamat sir Salamat sir Eyo Hi pretty Famous budang Hello Harap po mga kabensas Nakaligo na si kabensas Sarap yaman na ba? Masarap Ito na ang pabinis na Harap po mga kabensas 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 Bung Harap po mga kabensas ¿Casi? Pongong, pongo dito ka, Pongong! Sin simple ka na naman dyan, Pongong, sin simple ka na naman eh Papa, Alman na, Pongong. Kala, Pongong, dito ka, Pongong, mawala ka dyan Pongong, ahorita cabalón, may independentes o siyan Pongong, ¿no? Pongong, ¿no? ¡Pongong! ¡Ah! ¡Tabe-tabe! ¡Masak yon! ¡Tara, bong! ¡Ando'n sila! ¡Tara! ¡Bong! ¿A dónde? ¿Y el agua, Bogs? ¿Nakai-boogie? ¡Ni, naki-boogie d'akoy, sabi ni... ¡Kaya nga, naki-boogie! ¿Binigiton nito kay Bogs? ¡Ay, gato! ¡Bongge! ¡Pongkaw natin siya! ¡Bongkaw pa dyan! ¡Nahilo! ¡Nahilo na ako! ¡Aloj ko ng pangalan niya! ¡Ganami mo katin naikita! ¡Eto, Bogs, Bogs! ¡Eto si Bong! ¡Bong! ¡Si... ¡Apaya! ¡Tay! ¡Toytoy! ¡Toytoy! ¡Yan si Daryl! ¡Eto si Kuya mo, ha! ¡Kuya Kabistes! ¡Kuya Kabistes! ¡Oh! ¡Chin! ¡Hasta! ¡Ya sab! ¡Maga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rabey! Pagalanan ang nino! ¡Mika! ¡Mika! ¿Ross? ¡Mika! ¡Manga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! Yami Yami Masarap Ay Cucurro Ay 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 Ma Ma Mauna kami doon Tara Taman niyo ako Masarap daw Masarap daw yun niya Kaya dyan na kayo Oh Kala ko ba masarap yun Masarap yata doon Anong pecha ba ngayon Ano ata ngayon dito? Atos Masarap doon Ay mas marami yata doon dito Mas masarap dun yata Okay Sabi ko sa inyo Si Bong Si Bong Si Bong Si Bong Si Bong Saan si Bong? Bong Ay Kaya yung si Bong Balik ka kuya Pakisulong nga kay Bong Agoy Kadami mang tao dito Ay Ay Ito Dito Ay Dito Dito ¿Dale? 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 Manca, hay un Insanecito, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? ¿Dale es sources de mayoría que nos filan? Si, ¿queotéis mismo o no? ¿O? ¿Papi carryle. Es sí. ¿Voy está bien? ¿No? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 para naging ano es Ben Hore wow, para lichon nga nakatutok pa naman ayan, ok na ayan hindi na hindi na siya lichon welcome to my vlog so yun oh mga kabisa sa aming minamahal ang pinagpuntahan pala rito dito sa tulay na ito ay dahil yung sa pag sunset pero iba man, nakita ko kay burno, mga tinatang na utang na o ni borok itignan ko lang talaga yung sunset wala ka pala sunset iba na lang tingnan ko, hindi na lang sunset ano tawag sa bridge nga ba? katangnan bridge katangnan? opo, katangnan katangnan bridge po, ito mga kabisa sa aming minamahal dito pa rin, malawin bako din sa osyon gaw! ano yun? oh, may mga katikipa kasi nyo anong tawag dyan? anong tawag dyan tayo? stick your eyes mango stick your eyes mango stick your eyes anong tawag dyan tayo? anong tawag dyan tayo? bellot? huh? anong tawag dyan tayo? bellot? buyo mo din buyo hano? buyo mo nang tawag dyan tayo? buny! buta mo! buny! buny! buta mo! aung! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Eso es rico! Tsuscríbete! Te das, te das, no te va a hacer solo mango sticky rice este es tu amigo mango sticky rice mango sticky rice si, ok? es ok, es nada especial nada especial? ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Soy de a mí mismo! ¡Yas! ¿Qué es eso? ¡Bico! 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 ¡Bongo! ¿Dónde está? ¡Games! ¡Games! ¡Gatas! 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 ¡Bongo! ¡Bico! ¿Qué es Gatas en inglés? ¡Como! ¡Anglas solo! ¡No, no, no! No tengo otro idión. ¡Just ingles! ¡Ok, ok! ¡Ah! 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 ¡Verdad! ¡Oh, qué? ¿Me eno sin su nombre? Mi nombre es... ¡Binim Mart! ¿Tienes什么?! ¡Bruno Mars! ¡Bruno Mars! ¡Bruno Mars! ¡Papateresa Mars! ¡Oh, ya! ¿Fel de los extranjeros? ¿Out de los extranjeros?! ¿Out de los extranjeros? ¡Oh! ¡Dumad! ¡So, ya! ¡Apabilaan por el mga kabistas! ¡Gracias! After, ¡Brell! ¡. ¡Amén. ¡Dios podemos ir a lesbos. ¿Qué es el Boogs? ¿Qué es el Boogs? Me dijo que hay algo que ofrecer. Especial. Especial. ¡Vamos, Boogs! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos a apoyar! ¿Vamos a apoyar? ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos, chicos! ¡Búntale, Bruno Mars! ¿Búntale, Bruno Mars? ¿Puedes cantar una canción? ¡Esto fue! ¡Vamos, Búntale, Número! ¡Vamos, Búntale! ¡Vamos! ¡Las veces etérenas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pag-tulong niyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, mahal namin kayo. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao. Kahit siyang paninitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Pagkat mayroon kayo, mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan. Hindi ka namin kayo, mahal namin kayo. Hindi ka nag-aalinlangan. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinanulugdan, ng ating Diyos na magkapangyarihan. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao. Mahal namin kayo, kahit siyang panig nitong mundo. Pagkat mayroon kayo, heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I give it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Tinadhana ka kay marigo. Pagkat mayroon kayo, heart of gold. Mahal namin kayo. Máhal namin kayo Pinulok ang my heart of gold Máhal namin kayo Máhal namin kayo Pinulok ang my heart of gold Máhal namin kayo Máhal namin kayo